Lectura y Santo Evangelio del día de hoy, domingo 8 de diciembre del 2019 Lectura del libro de Isaías En aquel día saldrá una rama del tronco de Jesús y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y del temor del Señor, y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según la apariencia ni decidirá por lo que oiga decir, juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país, herirá al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado, la justicia ciñirá su cintura y la fidelidad ciñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostarán juntos al cabrito, el ternero y el cachorro de león pasearán juntos y un niño pequeño los conducirá, la vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey, el niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado, no se hará daño ni estragos en toda mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar, aquel día la raíz de Jesús se erigirá como emblema para todos los pueblos, las naciones la buscarán y la gloria será su morada, palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judá, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca, a él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, hallen sus senderos, Juan tenía una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langosta y miel silvestre, la gente de Jerusalén de toda la Judea y de toda la región del Jordán iban a su encuentro y se hacían bautizar por él en las aguas del Jordán, confesándose sus pecados, al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautizo, Juan les dijo, raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Ahora, produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de esta piedra Dios puede hacer surgir hijos de Abraham, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, el árbol que no produce buen fruto será cortado y se arrojará al fuego, yo los bautizo con agua para que se conviertan porque el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y en el fuego, tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextintible, palabra del Señor.